Eso que ven ahí es el Palacio Municipal de San Cristóbal. Ahí tienen, es que me entró una llamada, por eso se interrumpió. Es el Palacio Municipal de San Cristóbal, es un edificio histórico en la plaza principal, allá está la catedral, esta es la parte central de San Cristóbal, ahí está su plaza, su kiosco. Y resulta que el ayuntamiento que gobierna el Verde, acaba de entrar, decidió que ya no querían las oficinas de la Presidencia Municipal aquí, decidieron irse a otro lugar y le dieron por 99 años la concesión a la madre del gobernador, a la señora Cuello, que es la gobernadora Cuello, en realidad, en el edificio histórico en la parte principal, en la plaza principal de San Cristóbal, se lo entregan a la madre del gobernador. Ellos dicen que no es cierto y que le dieron por 99 años la concesión al gobierno del Estado, ni a la señora Cuello, ni al gobierno del Estado, tiene facultades el ayuntamiento de darles en concesión, nada menos que el patrimonio cultural de San Cristóbal de las Casas. Al rato se les va a ocurrir también dar la plaza cívica, el kiosco, los edificios principales, es una locura. Este edificio no es propiedad del ayuntamiento en turno, se les da bajo custodia para servir al pueblo y no tienen ninguna facultad para darlos en concesión durante 99 años. Hace rato hicimos la clausura simbólica, ya destruyeron los sellos, ahí subimos fotos, en esa parte hicimos la clausura. Y un grupo, un colectivo ha hecho de esta parte, porque la tienen toda cerrada, como ustedes pueden ver, han hecho un mural y denuncias de muy diverso tipo. Pues nosotros hemos decidido que el próximo 21 de agosto, que es domingo, si no han devuelto este inmueble al pueblo de San Cristóbal de las Casas y al pueblo de Chiapas, lo vamos a recuperar. Porque es infame que quieran... Vean, en el pleno centro están las dos partes de la calle peatonal, hacia allá también la plaza principal, la catedral. Aquí pueden observar, estamos en el mero centro de San Cristóbal y estos canallas deciden entregar a la madre del gobernador, a la señora Cuello. Reitero que dicen que es para el gobierno del Estado, pues tampoco tienen facultades. Este es un edificio patrimonio del pueblo de Chiapas, no solo del pueblo de San Cristóbal. Y en ningún lugar de la ley tienen derecho a rematar, a regalar, a concesionar, a particulares, a privatizarlos, disfrazándolos de un convenio con el gobierno del Estado. Por 99 años ya quisiera vivirlos la señora Cuello o el desgobernador Velasco. Son verdaderamente corruptos, infames y es un delito además. Yo voy a convocar, le voy a pedir a los que aquí viven en San Cristóbal y en Chiapas que estén indignados por este hecho que nos acompañen del 21, se vengan preparados a quedarse en el lugar porque estamos con la idea de recuperar en los hechos este inmueble que es un inmueble del pueblo de San Cristóbal, del pueblo de Chiapas y del pueblo de México. Domingo 21 al mediodía aquí vamos a estar si el gobierno municipal de San Cristóbal no ha devuelto al control del pueblo de San Cristóbal al que debe servir este inmueble patrimonio de este tan bello lugar. Vean ahí está el entorno, ahí está el balfre que no nos sale porque él anda haciendo las tomas. Y aquí está la explanada de la catedral de Nesnero Centro, si es el palacio municipal lo tendremos que recuperar el 21. Así es que ahí les pedimos su difusión y su apoyo.